La naturaleza nos está reclamando su lugar. Llegó la hora de reconocer qué valiosa es para el sustento de la vida. Es soporte, alimento, armonía espiritual, paisaje. La pandemia del COVID-19, que obligó al Gobierno Nacional a declarar la emergencia, nos ha hecho replantear las prioridades como sociedad. Nos reta la creatividad. No es posible que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. En las crisis, nace la creatividad, la inventiva y las grandes estrategias. Para la construcción de nuestro PAC 2020-2023, Siembra tu futuro, nuestros servidores han aportado enormemente con su talento y conocimiento. Se construye sobre lo construido, reconociendo la trayectoria, experiencia, rigor técnico y compromiso de los colaboradores de Cortolima. Personas apasionadas por el ambiente, por su trabajo y con el mismo sueño de hacerlo sostenible para todos. Rompimos paradigmas en sesiones virtuales de construcción participativa con las comunidades, académicos, ambientalistas, organizaciones no gubernamentales, gremios, indígenas, asociaciones de productores, arroceros, mineros, sector político, alcaldes, líderes. Fueron más de 18 sesiones virtuales de trabajo con la participación de cerca de 1.200 personas. 43 encuentros virtuales internos. 800 personas dejaron sus aportes en nuestra página web. Es el instrumento de planeación de Cortolima y obedece a los determinantes señalados de carácter prioritarios para hacer real la conservación y protección del ambiente en armonía con los objetivos de desarrollo sostenible, el plan de gestión ambiental regional, el sistema de áreas protegidas, las determinantes ambientales definidas en el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas para uso físico y biótico adecuado del agua, suelo, fauna y flora. Asumimos una gestión ambiental desde el territorio que, sin desconocer la importancia de las funciones como autoridad ambiental, sea confiable, ágil y movilizadora de una gran conciencia social, cultural e institucionalidad, impulsando a los tolimenses a valorar más nuestra riqueza ambiental tan particular y participar activamente en su cuidado en torno a una lógica de cuencas ordenadas, actuaciones y decisiones con rigor técnico, guiadas participativamente y mediada por el interés común que reconozca la importancia del desarrollo sustentable y de la apropiación social colectiva de la educación, participación y cultura ambiental. Son cuatro las líneas que orientan el actuar ambiental en el Tolima durante la vigencia 2020-2023. Agua para vivir En la Ruta de Ulima para el Cambio Climático La Convivencia Sostenible para la Gestión Integral de los Ecosistemas La Gobernanza Institucional y Ambiental Estamos listos para Sembrar Futuro ¡Cortolima, siembra tu futuro!